¡Qué grande esborde! Ahora se viene el cintro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página. Aquí puede haber una oportunidad. Desde ahí la quiere meter. Se escapa de la defensa. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Ahí está! ¡Gol! Acá se puede ver, Marito, la calidad con la que supera el defensa. Un defensa que uno podría decir... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!